Música 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 Dhani bolo homo se na ráj vaadu ká ho Khaan na pina khoi lena ráj vaadu ká ho Soi aoji li aadis ari Soi aoji li aadis ari Soi aoji li aadis ari Maolol gulabi Haa gulabi gulabi Jauan na meke pene hera urbhávi Haa gulabi gulabi Jauan saari pene hera urbhávi Haa gulabi gulabi Muzika 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.